Oye, mira lo que me pasó, la pita se me enredó, la niña me complicó, historia. Pensando que el amor no llega, pagamos y cambiamos nena. Nena, tenemos una historia nueva que contar. Dice que sabimos de la discoteca, creyendo en la noche muerta, no sabemos que allí mismo puede estar. Pensando que la historia verá, que creyendo en la historia cualquiera, afuera de la disco me quiero enamorar. Sus ojos parecen internas, su risa siempre es la más bella, y mi corazón que no podía más. Escucha mami, mira, yo sé que tú eres linda, que eres hermosa, pero te di una cosita mamita, yo sé que tú eres linda, por eso yo te quiero mami. Esa noche llegaste a mi vida mamá, y con mi salsa caliente te puse a bailar. Se te deja más linda, por eso yo te quiero mami. Y cuando veo tus ojitos tan lindos, nene, mi corazón que late se pone a dejar. Por eso yo te quiero mami Y ahora con este nidito de amor Me levanto en la mañana y te canto mi amor Por eso yo te quiero mami Cantando conmigo, gozando Repite las notas de mi rico mambo, mambo Yo sé que tú eres la más linda Por eso yo te quiero mami Eres mi estrella, mi perla, mi reina, mi vida La dueña de mi corazón Yo sé que tú eres la más linda Por eso yo te quiero mami Yo te quiero, te adoro, tú eres mi tesoro Y te regalo mi flor Yo sé que tú eres la más linda Por eso yo te quiero mami Por eso el fruto de tu vientre La cosita que más quiero yo Yo sé que tú eres la más linda La quiero Por eso yo te quiero mami Y ahora te presento mi banda, mi gente Que rico, goza Aquí están el timba y Roberto Soso Cantando te lo digo yo Tienen suave, mía como suena ahora Eso suena así Eso suena así Baila con mi timba y escucha mi tumbao Con mami te lo juro que estoy enamorado Camina en los mamitas y dale a los pedales Yo sé que tú eres linda con todas las vocales Que mire de ti me enamoré Que mire de ti me enamoré Esas son 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 ¡Gracias!